¡Suscríbete al canal! 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 Más que matar Antes de aislar al capitán ¿Quién? ¿Pero cómo me está viendo? ¿Quién han desangrado más esclavos, capitán? Dale a la escoria con más aguante O te paso a ti por el látigo A ver cómo los convierto sin... ¿Que es grande como una casa? ¡No me han visto! ¡No me han visto! ¡No me han visto! Ahora sí me han visto ¡Ah, míralo! ¡Ah, esto lo tengo que convertir, eh! ¡No lo tengo que matar! ¡Va a ser mío! ¡Que sí! ¡Que ya sé cómo convertirlos! ¡Que no hace falta que me lo... Mato unos cuantos y al resto los convierto ¡Te cago en tu puta madre! ¡Que paréis ya! ¡Que sí! ¡Que ya lo sé! ¡Pero no lo estoy controlando yo! ¡Cojones! ¡Ya! ¡Ahora sí! ¿Quién nadie va a protegerte? ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Mierda! ¡Me lo he tirado! ¡Pues el presidicio! ¡No! ¡Que lo he tirado! ¡Soy imbécil, eh! ¡Soy tontísima! ¡No podemos elegir a otro Rat Pack! ¡Este ha de ser un auténtico líder! ¡La aparición no puede ser tan antiterminal como creen los orcos! ¡Era un simple momento! ¡Lo tenía ya! ¡Y tú volverás a convertir otra vez a los orcos! ¡No! 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 ¿Ese voy a probar por este lado? ¿Vale? ¡Vale! ¡Bien! 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 Que vayan viniendo, que vayan viniendo por aquí Venga, venga, venga Siguiente Sí, sí, ve Ve dónde está el ruido, ve Venga, ven Ven conmigo, ven O sea que vienen dos Con dos no puedo, eh Eh Ah, que es el capitán Se le gira y pollas Claro Me intenta convertir con se gira y capitán Y soy tontísima, eh A ver, pero dejo del precipicio Vámonos, vámonos Vámonos dejo del precipicio, por favor Matadlos a ambos si es necesario O lo mate Hostia, he fallado Que se lo cagan entre estos y ya está Y cuando se ponga verde Ya lo, ya lo veo yo Espérate Es verdad, que soy gilipollas Lo he visto antes Es que, es que de verdad No, que lo han matado No puedo convertir a los demás No puedo Es que, es que me lo, me lo matan Me lo matan No O sea Ya, ya me Al arquero sí Al arquero sí que lo, lo convierto Que nunca, no viene mal No viene mal Es que como siempre Es que Si quieres una cosa bien hecha Tienes que hacerla tú Ah ¿Tienes que lo? Ah, ahí, ahí Ahí está Y a cualquier uno Que se entrometa A ver cuál Se desangra Primero Oye Vení, vení, vení Vení aquí Que salgan Pero aquí Cuidado Cuidado Adéjate del precipicio No, por aquí, por aquí Ven, ven, ven Ven Ay Ven 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 ¿Tú no? Ahora sí Tira para atrás Ahora sí Ahora sí Ya está Hola Hola que ya lo he dominado Dominar Ahora Vale, vale, ya está Comandad Venga Venga Vale Me he equivocado de botón Es nuestro Ahora este capitán Tiene que ser guardaespaldas Para poder aspirar a caudillo De un relámpago Pronto nace una tormenta ¿Y dónde está la lucha de botón? Ah, está aquí al lado A ver, yo voy a convertir a todos los Ulux que vea O sea, cuanto más mejor Nunca viene mal Me preocupa que la aparición os vuelva contra mí Podría acabar con todos Con los ojos cerrados Y un brazo atado a la espalda No hay nada mejor Por tener como la vida de un enemigo obviado se escapa de sus ojos ¡Uneos a mí o enfrentaos a la punta de mi espada! ¡Fuera! ¡Yo sirvo a otro! Debo ayudar a Gruplica a eliminar a todos los que lo desafíen Y ese, ese conmigo ¡Fuera! 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 Ese, 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 ese! Ese va a mí ¡Fuera! ¿Creen que huye del peligro, eh? ¡Fuera! 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 Nuestro protegido usa el miedo como arma Nosotros somos su aliado invisible Una sombra que se mantiene cerca y lo ve todo, como los elfos. ¡Caminad a mi lado o morid a mis pies! Venga, vamos. Creo que ya debe faltar uno y ya está. Ya nos enfrentamos al Capitán. Por cuántos gritos, pero ¿dónde están? Ah, mira, ahí delante. Ahí delante, ángelos. Creo que ahí ya está el Capitán. A ver... Ah, no. Eh, tampoco me paso de verga. Ah, que hay un arquero. Voy a ir para arriba. ¿Dónde? ¡Anda, coña! Vale. Vale. He derrotado a los débiles. ¡Celebradlo conmigo! Quien se oponga a mí, lo pagará con sangre. ¡Espadas rojas! Voy a subir arriba, porque creo que ahora llegará el Capitán. O sea, el caudillo. Ya que tenemos a nuestro catador, acechemos a la presa. Ah, no. Poder ha aumentado, vale. Si no le he saltado al arma, como se le da tan bien. Se le da tan bien el sigilo. Todo el mundo lo sabe. Pues ha elegido la muerte. Una gran ventaja que nos preparará para esta batalla. Los arqueros que pueden disparar fuego son los mejores. No sé si que la aparición mató al martillo. Y que... Queremos arrodillarse ante la fuerza de nuestro amo. ¿Coño, y esto? Creo que se ha movido algo. Tengo que pedirme... ¡Aaah! ¡Cógete en balanón! ¡Ah! ¡Sí! ¡Un carabón! ¡Ya aquí! ¡Un carabón! ¡Ya está! ¡Ese carabón es enorme! Ya está, ya está, ya está, uff, casi he saltado normal, me he cagado. Vale, estos ya, a estos ya no los puedo convertir porque hay demasiados. El corazón del esclavo estaba demasiado correoso. Es que son más sabrosos cuando aún laten. Escúchalos, bestias viles y salvajes. Y nosotros utilizaremos ese salvajismo. Tengo que llegar hasta ahí arriba. Al Montaraz le encanta aterrorizarnos con sus trucos. Que no os afecte, manteneos firmes y luchas. El esclavista acabó muy pronto con los prisioneros. Tendría que haberlos despedazado más despacio. Y así hubieran visto sus entrañas antes de morir. Tu sano estúpido. Sigue hablando así de las verás con el verdugo. Cuidado. Vale, ya está, ya está, ya está. O sea, ahora tendría que liarla muy parda para que saldase la alarma. No, 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 no. ¡Montará! 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 ¡Parece que el cadáver que anda me ha encontrado! ¡Justo a tiempo para enterrarlo de nuevo! ¡Hostia! ¡Esta bomba es no un huevo y no sé de qué! ¡Montará! 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 ¡Pagarás por esto! ¡La próxima vez te mataré, basura! Da igual que escape ¡No, tú no, tú no, tú no! Tengo que ayudarlo en la lucha ¡Nuestras fechas compensarán! ¡Eso no funcionará con miro! ¡Da igual cuando lo intentes! ¡Me echó a K! ¡Me echó a K! ¡Me echó a K! ¡Me echó a K! ¡No va! ¡No va, por culo! ¡Suscríbete al canal! El plan de la reina Marwen nos ha dado mucha fuerza No hay que derrochar la fuerza, sino usarla La reina nos mostrará cómo La estrategia de Marwen da sus frutos Un ejército con el que enfrentarnos a la oscuridad Un espejo quebradizo que se refleja a sí mismo Deberíamos volver junto a Marwen Tendrá más para nosotros Bueno, pues otra vez para allá Vale, pero ya voy automático, ¿no? Vale, vale Qué pereza volver otra vez ahí ¿Es Sauron? ¿Quién habla a través de ella? ¿Quién habla a través de ella? Ah, mira Ya está volviendo a ser más normal Mira Coño, qué rápido Joder, fue más rápido que el rey de Rohan, ¿eh? Bueno, se recuperó Ya está Saruman liándola Míralo Míralo, Saruman, tío El puto Saruman, siempre liándola Al menos cambia de hechizo, cabrón Qué poco original Ví a los siervos de Sauron La torre Y la mano negra Son portadores de gran sufrimiento Si deseas encontrarlos, están Al otro lado del mar de Nurnen ¿De qué fuerzas Disponen? Las suficientes para vencernos Necesitaremos un ejército Aún sigues enferma Descansa, madre Prepararé nuestra partida de Mordor Saruman es un mystery